Y bien amigos, aquí estamos de regreso, en este estadio centenario, esperando por Boca por Nacional, Boca ya está en el terreno de juego, una vestimenta típica, ¿no? Pantalón, medias blancas y la remera tradicional. Eso es por el árbitro, Mariano, porque le hizo cambiar. Habrá salida con Alvín, Alonso, Alvín, señoras y señores, el partido en marcha, Chama sacando de monte la pelota. Lo cambiaron de punta Núñez, con relación al partido pasado. Va saliendo Álvarez, el pelotazo largo buscándolo a Alonso. Allí la pelota de Orión. La pelota para Herbes, atención, se viene Erbiti para el gol, ahí está, lo tiene, viene, se lo pierde Erbiti, insiste, el zurdo. Erbiti que pelea, la pelota la aguanta Viatri. Ahí viene, buscando el gol, Boca va el tiro, va la pelota. A las manos de Bava. Allí Martínez, volviendo con desazón. Qué oportunidad para Boca, qué oportunidad, porque pasó la línea Riquelme con su pase, y después este remate de Martínez. Señoras y señores, atención, palo derecho del arquero. Bueno, la barrera no está haciendo nada malo, está demorando Riquelme, me parece. Porque sí, en este caso, pero va, Riquelme tiene chance de hacer el gol. Atención, va Riquelme, arrastró. ¡Va, va! Salva, está adentro, va al centro, va. Señores, pelota al córner, prefirió abajo, y al otro palo, buena la de Riquelme. La hizo con mucha inteligencia. Hace poco, una jugada así la vimos con Messi, en Mendoza, contra los uruguayos. Señoras y señores, ataca bueno. La pelota para Alonso, Burtiza. Romero, va Santiago, ojo con Alvin. Atención, pelota para Alvin, ahí está, se pasa, penal. No me dijo penal, eh. Penal para Nacional. Penal para Nacional, expulsado Claudio Pérez. Pérez tocó, marcó tres veces. Las tres con infracción. Señoras y señores, hay penal para Nacional, lo desacomodaron en la carrera al delantera. Fue dicho, fue dicho. Si los centrales de Boca tienen que acompañar a un equipo largo, a un equipo que sale, en este momento se ve el empujón de Pérez. Si tienen que acompañar... Tiene que acompañar a un equipo que ataca, los centrales vienen a la mitad de la cancha. Esto se inicia, esto se inicia, Mariano, perdón, en un rechazo de Burtizo a las apuradas. Se va a adelantar el zurdo, poca carrera, Alonso. Atención. 22 minutos. Allí va, Alonso. ¡Fuera! ¡Saca de arco! La tiró por arriba Alonso que fue... Son pocos pasos. Y acariciando la pelota. La remata acariciando. No la asegura. Le pega al medio del arco y algo de comba le da. Y la termina tirando por arriba. El partido sigue 0 a 0. Allí sacando perfectamente la pelota Juan Manuel Díaz. Impecable, quiten. Impresionante. La pelota viene para Alonso. Atención, escapa y puede ser. Ahí está, sin ángulo. ¡Salva, Burtizo! Obligado a correr, boca pierde. Cuando el partido se planteó en la posición, llevando la pelota, aquí pasa de largo Orión el remate. ¡Atención, Riquelme! No irá al arco, ¿no? Aunque sea así de oblicua. ¡Ah, Riquelme! Amagaron todos y va, boca va. Riquelme va a la comba, sale, va. ¿No? Entonces, se cobró. ¡Penal! Se cobró, penal, penal, penal. Penal para boca. Amonestado Scotti, penal para boca, marcado el señor Oliveira, señores. Aquí va el envío de Riquelme. Lo toman al hombre de boca, clarito, lo toman. Sale Bava. De tanto llegar por arriba, Scotti lo baja. Bava sacaba con el puño. Y es penal para boca. A copiar, por favor, los árbitros argentinos. Lo que acaba de marcar el árbitro Oliveira. Claro penal. Señoras y señores, va Riquelme. Insistimos, no pudo hacer uso, salvo en dos contraataques nacional, de la diferencia. Va a ir Riquelme. Por eso Bianchi hizo los cambios, porque vio que no había tanto de parte de nacional. Señoras y señores, Riquelme con chance del gol. Atención. Se va a adelantar Riquelme. 43 minutos. Boca va por el primer gol. Va Riquelme. ¡Gol! 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 ¡Droca! Lo hizo Riquelme. 43 minutos, señoras y señores. Boca. Aca, uno. Nacional, cero. Riquelme lo hizo. Tanto buscó Boca por arriba y Nacional ganaba, ganaba cabeceando, que en uno de los tiros libres terminó cometiendo falta. Scotti lo tomó al hombre de Boca que entraba. Clarísimo penal. Riquelme la cambia, porque el arquero va sobre su costado izquierdo y Boca está ganando 1 a 0. El último gol que Riquelme había convertido en la Copa Libertadores y con la camiseta de Boca fue a la Unión Española el 9 de mayo del año pasado. ¿Ha jugado de central, Rubair, ya, alguna vez? No, acá en Boca, digo. Boca no. En Boca no. En algún movimiento, ¿no? A mí me estaba gustando la mitad, por eso digo. Pero bueno, ahora lo llamó a Ledema, como dijo Miguel. Señores, se terminó el primer tiempo. Boca gana de penal. Boca con 10 le está ganando a Nacional por 1 a 0 con el gol de Riquelme. A comenzar la segunda mitad. Boca con 10, expulsado Pérez. Segundo tiempo en marcha. Sigue Erbiti de 5. Y Erbiti se la dio a Clemente Rodríguez. Erbiti. La querida Viatri. Allí está Recova. Scotti. La pelota para Díaz. El chino Recova bien de volante por la derecha. A sacar el balón. Juan Manuel Díaz con Bueno. No tuvo tanto protagonismo bueno como en cancha de Boca. Herbes. Allí está Viatri después de Riquelme. Pasa Martínez, señores. Se viene Boca. Atención. Lo puede liquidar. Lo liquida. Atención, Martínez. Núñez al córner. Díaz con el centro. Atención. Sobran dos. Sobran dos. Ahí está Damonte. No, no era Damonte. Era Núñez. Fuera Damonte. No, Damonte. Damonte. Ahí saque de Arca. Otra vez la chance para Nacional. Y al no poder llegar tocando, jugando. Es un centro de Díaz. Damonte queda libre. Aquí sí se nota que Boca tiene uno de menos. Y Damonte resuelve muy apurado. Cotí. Orión. Era quizá razonable, teniendo Boca la pelota un poco más arriba, tenerlo a Viatri. Que juega, que se junta, que puede tocar con los otros. Y además la altura, ¿no? Claro. Aquí está Somoza. ¿Se anima? ¡Se anima! ¡Somoza! Saque de Arca. Casi la clava en un ángulo, Somoza. Tenía esas características en Vélez, ¿se acuerdan? Después ya no remató tanto. De cerca pasa, ¿eh? Va a sacar esa pelota Núñez. Otro pilotazo y ahora va para Abreu. Allí divide con Burdiza. El chino recoba. Vino para el loco. Está habilitado. Abreu. No pudo tirar la pierna. Bien, Orión. Salvo, Orión. Solo un gol tiene Abreu desde sus regresos aquí en la Copa. Bristol Libertadores frente al Barcelona. Ahí está el toque de recoba para Abreu, que no quiere extender la pierna porque ve que Orión llega. Pudo haberla extendido. Quizá lo lesionaba, quizá lo golpeaba. A sacando la pelota, Scotti, Alonso. Y está Sánchez. Es el empate. Tapó Orión. Tapó Orión. Y en el final, Orión termina siendo clave para esta victoria de Boca. Tres tuvo el arquero. Impresionante. Para salvarlo. Impresionante el arquero de Boca porque la hace muy bien Vicente Sánchez. En esta, porque la domina, pasa de largo Sosa. Le queda para la derecha, es cierto, pero el arquero gana pasos hacia adelante y termina tapándolo. Para mí es Orión la oficina. Puede cambiar. Sánchez. Franco Sosa. Siete para Nacional, seis para Boca, cinco para Toluca, tres para Barcelona. Señoras y señores, ganó Boca. Final del partido. 49 minutos. Boca le ganó a Nacional por un tanto contra cero. Final, final, final. Casi todo el partido con 10 hombres y nunca Nacional. Fue más que uno.